¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo sin piedad en Silent Hill 2 Remake. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que rematar a 50 enemigos con un pisotón. Lo que tendremos que hacer es avanzar en el juego hasta llegar al bar Nelly en la zona este de South Valley y guardamos la partida. Tras guardar la partida vamos al fondo de la calle Sanders para encontrar a dos bichos en el suelo y pulsamos R2 o RT cuando estemos justo encima de ellos para pisarlos. Después cargamos la partida y repetimos hasta matar a 50. Este método se puede usar en más zonas a lo largo del juego e incluso contra enemigos normales, pero este método es mucho más fácil y rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau.